Hola amigos en este vídeo les mostraremos algunas razas de perros que son consideradas las más tiernas y adorables de todo el mundo. Pomeranian. El Pomeranian es un verdadero perro de juguete con una altura ideal de 20 a 27 centímetros y pesa solo de 1 a 3 kilos. El Pomeranian son fácilmente reconocidos por su esponjoso doble manto y su cara de zorro con orejas erguidas. La forma del cuerpo es ligeramente cuadrado y su cola esponjada se riza sobre su espalda. Es un perro pequeño generalmente alegre y amigable. Pareciera no darse cuenta de su corta estatura y ocasionalmente tumba perros grandes o por lo menos los amenaza verbalmente. Pese a su debilidad por sentarse en la falda de sus propietarios y dejarse transportar en brazos, el Pomeranian es un perro activo, que se adapta perfectamente a los espacios pequeños y que aprecia los juegos y los paseos cortos. Tienden a ser buenos con los niños, pero los niños necesitan ser precavidos con estos animales pequeños. Golden Retriever Si existe una raza canina conocida llamada en todo el mundo, sin duda es el Golden Retriever. En la actualidad, sus habilidades para la caza no están tan desarrolladas, pero en cambio se ha convertido en una mascota de familia predilecta en hogares de todas las partes del mundo. Se puede decir que el Golden Retriever es uno de esos perros que inspira confianza solo con mirarlo a la cara. Es uno de los perros más populares como mascota, pero también como perro de trabajo haciendo del azarillo, como perro detector de drogas y explosivos, etc. Lo que está claro, es que el Golden está de sobra capacitado para desempeñar cualquier tarea, y por eso es un animal tan valioso y bien valorado. El manto del Golden Retriever es una de sus características más distintivas, de ahí que se conozca como Cobrador Dorado. En dos capas, y de longitud media, se trata de un pelaje sedoso y brillante, ligeramente ondulado y muy resistente al agua. La capa interna es corte y suave, y la muda dos veces al año, generalmente en primavera y en otoño. Labrador Retriever El Labrador Retriever es una de las razas de perros más populares del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de ejemplares registrados. Se trata de un perro especialmente inteligente y activo. Aunque por lo general hablamos de un perro bondadoso, dócil y muy paciente, debemos saber que es también un amigo incansable, que va a necesitar largas horas de ejercicio y juegos, para mantenerse en forma y evitar el sobrepeso, un problema común en esta raza. Una de las características más notables del Labrador es su carácter. Debido a su apariencia amigable y su carácter excepcionalmente sociable, esta raza canina ha sido la más popular del mundo por más de una década. Además, la estabilidad de carácter de estos perros los ha convertido en grandes socios de la humanidad, colaborando como perros de rescate, perros de terapia, perros de asistencia y mucho más. Chouchou El Chouchou es una raza de perro de tamaño medio, originario del norte de China, una de las más antiguas que se conocen, y que han sabido llegar hasta nuestros días por su belleza y por sus características. El Chouchou es un perro de tamaño medio, muy compacto en su cuerpo y bien proporcionado, con un tronco corto y robusto. Posee un aspecto leonino, que recuerda a un pequeño león, pero siempre bien equilibrado y balanceado. Presenta la cola doblada sobre la espalda y unas patas rectas y fuertes, que le dan un aspecto único y armonioso al caminar. Llama especialmente la atención su cabeza, bastante grande en comparación con el cuerpo, muy ancha y amplía, y cubierta de ese pelaje que le da un aspecto tan atractivo y peculiar. El pelaje del Chouchou es una de sus características más distintivas. Por lo general, posee un pelaje denso y largo, muy abundante y de textura áspera en el exterior, pero fino y lanoso en el interior. Otra de esas características únicas de la raza de perro Chouchou, es que posee una lengua diferente a la del resto de razas caninas. Se trata de una lengua de color negro o azulado, que también recuerda a las de los osos y que es dominante en la raza. Schnauzer Miniatura. La raza de perro Schnauzer Miniatura es una excelente elección para los amantes de los perros pequeños y juguetones. Su peso medio no supera los 8 kilogramos y se caracteriza por suporte elegante, robusto y musculoso. Gosa de un pelaje duro, medio a largo y de doble capa, con tonalidades blancas, negras y gris plata. La barba que cuelga desde la parte superior del hocico de un Schnauzer Miniatura lo hace especialmente reconocible, y lo dota de un aspecto carismático y divertido. Es un perro divertido, amable y afectuoso con sus propietarios. Se adapta a cualquier tipo de espacio, y puede convivir perfectamente con niños y personas mayores. Las ganas de jugar de los Schnauzers Miniatura los convierten perros ideales para familias con niños con buen comportamiento. También tienen fama de obedientes, de aprender rápidamente y de entregarse a su familia. Puesto que es muy activo, el perro Schnauzer necesita realizar paseos diarios de mayor duración que el de otras razas pequeñas de perros, e idealmente poder correr en espacios habilitados, interactuando con una pelota u otro juguete de similares características. Entre los cuidados imprescindibles es necesario destacar el cepillado, que deberá llevarse a cabo un mínimo de dos veces por semana. Curiosamente, el Schnauzer Miniatura es una raza que no muda el pelo de forma estacional, por lo que se aconseja llevarlo a la peluquería tres o cuatro veces al año, además de bañarlo con una frecuencia aproximada de una vez al mes. Beagle. El Beagle es una de las razas caninas más conocidas y queridas en todo el mundo. Aunque en su origen se utilizaba en las cacerías, con el tiempo se ha convertido en un animal de compañía muy popular, llegando a posicionarse en los primeros puestos de razas escogidas como mascota. Se puede afirmar sin duda que el Beagle es un perro repleto de elegancia y belleza, con una forma única de caminar, un paso firme y determinante. Destacan entre las características de los perros Beagle su forma de andar, con un suave contoneo y su rabo elevado, como signo de orgullo. Otra de las características que más llaman la atención en el Beagle son sus orejas largas y grandes, que caen hacia ambos lados de un modo muy gracioso. La altura del Beagle se sitúa entre los 33 y los 41 centímetros de altura hasta la cruz, siendo las hembras ligeramente más pequeñas que los machos. El peso se mantiene entre los 8 y los 16 kilos, por lo que se trata de una raza mediana, que en ocasiones puede parecer incluso más pequeña. Corgigales de Pembrook. Esta raza de perros es una de las más adorables de todo el mundo canino y el que mejor trasero tiene. Además esta raza de perros es conocida por ser un perro muy llamado en la realeza inglesa. La reina Isabel en toda su monarquía tuvo alrededor de 30 ejemplares de esta raza. Los Corgigales de Pembrook son conocidos por su ágil inteligencia y contundente voluntad. Son perros activos y animados que no quieren que se les deje de prestar atención. En sus mentes, son perros grandes en cuerpos pequeños. Aún así estos perros pueden manejar ganado mucho más grande que ellos, y para hacerlo usan la velocidad, un mordisco rápido y gran determinación. El Corgigales de Pembrook se ha convertido actualmente en un animal doméstico. Es un perro con una gran personalidad, sumamente inteligente y extremadamente cariñoso con su familia. El Corgigales de Pembrook es un perro que tiende a sufrir de obesidad, por lo cual no es recomendable excesos en su alimentación, ni tenerlos en espacios pequeños. Esto reduce su actividad y hace que sufra rápidamente de sobrepeso.